Una gorra marca Hurley con dos lunas en el frente Más negro que la noche y más peligroso que veinte Se debe por donde sea, es la fiel sombra del chavo Es el compás amo el fuente, es el varón de cuello blanco Le conozco bien los gastos y los leo como un libro Cuando el jefe mueve un dedo significa que hay peligro Con el siete bien pendiente veinticuatro horas al día Con el gordo el ocho cuatro directo a Jesús María Esta muela si que duele y no la aguanta cualquiera Detona las cinco siete cuando menos se lo espera Un radio de quince cuadras, los anillos cierran calles Va a estar duro que abran, porque yo tengo la llave Y somos los que estamos, como cobras, devorando serpientes Un pajarito no canta, por eso es mi sentinela Medio metro de distancia el toto y no se despega Samuel siempre se la pasa con las plebes más bonitas Fanatico de las armas y los juguetes de China Fiestas calacas y divas con la tracatera al viento Que buenas amanecidas con mi compadre Sergio Y cargo un bote en la mano, es señal que ando contento Es señal que hay un descanso y es señal que ando sin sueños Bronco he sido en mi vida y en una bronco les paso Hablo poco y sin saliva siempre guardo un perfil bajo Pregunte por un barbón que anda siempre con el char A la izquierda del patrón, el varón de cuello blanco